¿Qué es el paso de ahorrador a inversor? El paso de ahorrador a inversor fundamentalmente se hace poco a poco. Lo primero que hay que hacer es ahorrar. Una vez que ahorras y tienes ya un colchón de seguridad, lo mejor ese dinero no cubre la inflación y por tanto hay que empezar a pensar en que ese dinero debe de intentar batir la inflación, los costes y los impuestos. Y para hacer eso no queda más remedio que tener que invertir. Y la forma de empezar a invertir es poco a poco con aquel dinero que no necesitamos en nuestro día a día y que lo que queremos es preservar su poder adquisitivo en su amplio sentido. ¿Ahorrador los que invierte en renta fija? Ahorrador es todo aquel inversor, es decir, que no es ahorrador y que lo que quiere es batir esa inflación, gastos e impuestos y por tanto busca distintas alternativas de clases de activos para poder invertir. Lo normal cuando uno invierte es empezar con productos de poco riesgo, poca volatilidad, porque el riesgo es muy amplio, de poca volatilidad, que permitan sacar algo más de rendimiento que un depósito. Y normalmente ese rendimiento no es lineal como los depósitos o como las letras del tesoro, sino que va dando bachecitos. Entonces lo normal es empezar con productos que tienen poca volatilidad para que el ahorrador empiece a adaptarse a este nuevo mundo y con el tiempo y con un horizonte temporal superior empezar a invertir en productos que tengan más renta variable, que es la mayor fuente de riqueza que hay en el mundo, que son las empresas. Bueno, primero, respecto a los criptoactivos, mi opinión es que, y la regla que se la recomienda a todo el mundo, es nunca invertir en nada que no entiendas en 30 segundos. Quiero decir 30 segundos porque si tienes que requerir más esfuerzo, no está en tu liga y si no está en tu liga no inviertas nunca en algo que no conoces. Eso es importante y según vas aprendiendo, vas ganando conocimiento, llevo 30 y pico años trabajando en el sector financiero, si no entiendo algo en 30 segundos es raro, entonces simplemente no invierto. Y con el tiempo vas ganando más confianza y más conocimiento. En cuanto que sea la vía para los millennials, yo creo que es un mal ejemplo para pasar de ahorrador a inversor, porque como he dicho antes, la pregunta anterior, hay que empezar con productos con baja volatilidad e ir poquito a poco asumiendo aquellos que tienen más volatilidad. Claro, empezar con un criptoactivo que tiene una volatilidad del 80% diario frente a un fondo de renta fija, como el que antes me has preguntado, que tiene un 5, un 6, un 10, claramente estás empezando por el final de la cadena. Y lo que va a ocurrir es que muchos de estos millennials que inviertan en criptoactivos van a perder la afición de invertir, porque claro, la experiencia no ha sido buena y por tanto dejarán de hacer los débiles adecuadamente. Y también lo que recomiendo es, más que fijarse en la rentabilidad, es fijarse en los riesgos. Si tú cuidas bien tus riesgos, la rentabilidad vendrá. Si te descuidas de los riesgos, buscando rentabilidades mágicas, lo que va a ocurrir al final es que lo vas a perder todo. Hay muchos ejemplos que pongo a lo largo del libro de la bolsa americana por varios motivos. Uno, porque es un índice más amplio. Hay 500 componentes. Hablo del Standard & Poor's 500 y del Russell 3000, que tiene 3.000 componentes. El IBEX 35 tiene 35 compañías. Por tanto, no tiene la diversificación ni la historia de las compañías que están en el Russell 3000 o en el Standard & Poor's. Por tanto, para sacar conclusiones pálidas, es un índice más global, que toca muchos sectores y por tanto es más amplio y saca mejores conclusiones. El IBEX 35 es un índice bastante cortito, lo cual ya me gusta menos. Segundo, hay un peso muy grande de sectores regulados, bancos, eléctricas, aseguradoras, lo cual también le quita un poco de libre mercado, por decirlo así, y a su vez está muy concentrado y expuesto más a Europa o a España. Mientras que en el Standard & Poor's 500 o el Russell 3000 tienes una exposición a empresas americanas, pero que tiene exposición a todo el mundo y por tanto es más representativo de la economía mundial. Básicamente, por algo muy sencillo, es que hasta hace no muchos años era lo único que podías invertir, en suelo o en viviendas. No hay ni el conocimiento, ni la experiencia, ni las oportunidades, ni la formación adecuada. Entonces, al final, el ser humano tiende a ahorrar o a invertir en aquello que tiene más cerca y que considera que es la herramienta o la vía más sencilla. Los inmuebles a nivel global, de otros inversores, están más bien en pesos entre el 10 y el 20%, y en España estamos en pesos del 80%, que los tenemos a medias con el banco. No hay que olvidarse de eso. Entonces, yo creo que la visión española de la seguridad, de tocar las cosas, está bien porque dormimos muy bien por la noche, pero nos perdemos rentabilidades a largo plazo. Y diversificación, que es muy importante. No me gusta mucho, por decirlo así, personalmente, porque expone a clientes sin mucha experiencia a invertir en activos complejos, con largos horizontes temporales, y que no es para todos los públicos. Entonces, yo creo que es una medida, quizás bien impulsada por la Unión Europea, pero se me hace un poquito pronto. Se me hace raro que pasemos de ahorradores, de tenerlo en el banco, a inmuebles, y ahora pasemos a capital riesgo, y todo lo que hay en medio no lo hemos cubierto. Me parece que estamos dando pasos más acelerados en la cadena del proceso de inversión antes de cubrir los intermedios. Entonces, se me hace que deberíamos hacer más hincapié en lo que son los instrumentos de renta fija, de renta variable, y de inmobiliario de una manera más ordenada y ortodoxa, que pasar ya a fondos de capital riesgo, que tienen unas dinámicas completamente distintas. Y que no todos los ahorradores, ni todos los inversores, están dispuestos a asumirlas. Como es el plazo, los costes, las curvas J, que al principio tienes pérdidas, etc. No es para todo el mundo. Bueno, yo creo que esas ventajas fiscales que aportan tienen que ser compensadas, o no tienen que ser escondidas, por decirlo así, con costes desproporcionados, o con políticas de inversión que no sean adecuados para el perfil de los inversores. Creo que estamos confundiendo una carcasa legal o fiscal con la esencia de lo que tiene dentro. Entonces, más que el paquete, el envoltorio, teníamos que entender qué es lo que hay dentro. Y ahí, vuelvo a insistir, la formación ayudará a implementarlo adecuadamente. El vehículo per se no es ni bueno ni malo, es un vehículo. O sea, creo que el proceso tiene que ir más a la política de inversión, a la esencia, y cómo eso encaja con los objetivos de cada inversor. Bueno, desproporcionado. Por un lado, desproporcionado y consecuencia de la medida que han tenido los bancos de no pagar por los depósitos, es decir, se han precipitado rápidamente a subir el coste de las hipotecas o del crédito y se han dejado atrás los depósitos. Bueno, no me meto en sus actividades comerciales, pero el particular, el ahorrador, porque el que compra una letra del tesoro es un ahorrador, pues ha dicho, si mi banco no me remunera, pues me voy a otro sitio que me remunera más y encima con menos riesgo. Hay que entender que una letra del tesoro tiene menos riesgo que el balance de un banco, porque está cubierto por el Estado español. Por tanto, es una consecuencia de una situación que se ha quedado descolocada en el mercado y que, por tanto, los ahorradores toman sus decisiones. Y luego creo que hemos pasado de un escenario en el que pagábamos por tener la liquidez en las cuentas corrientes en el banco a que nos paguen un poco y nos hemos vuelto locos, pero se nos ha olvidado pensar que es que la inflación está al 6%. Entonces, que nos paguen una letra del tesoro, el 3%, cuando la inflación está al 6%, no me parece el mejor plan de la vida. Algo es, pero vuelve a poner un poco de manifiesto la pregunta inicial de que el inversor tiene que proteger sus ahorros. Y proteger tus ahorros invirtiendo en letras del tesoro cuando la inflación al 6% no lo proteges. Por tanto, tienes que ir un paso adelante para poder cumplir ese objetivo. Bueno, yo creo que estas cosas ocurren por la competencia que haya en el sector. Si no compiten adecuadamente, pues no remunerarán los depósitos y si algún banco, que seguro que lo habrá, empieza a competir y a remunerar los depósitos, forzará a los demás a primar o a pagar por esos depósitos. La situación es un poco... Se da a veces, hemos tenido épocas con las supercuentas que se pagaban muy bien los depósitos, épocas que se han pagado menos y, bueno, pues de alguna manera, mientras el ahorrador o el inversor no se mueva, pues sigue recibiendo menores intereses de los que hay y, por tanto, va perdiendo su poder adquisitivo de sus ahorros. Causa principal del libro de por qué hay que pasar de ahorrador a inversor.